La usual, buena defensiva que muestra siempre entre los jardines aquí en Mexicali. Conteo en dos y nada se pone a favor del propio Robertson, conecta batazo por todo el jardín izquierdo. La pelota con fuerza y distancia para colocarla detrás de la barda y es cuadrangular solitario de parte de Chris Robertson. Amplían la ventaja los Águilas de Mexicali y se ponen al frente dos carreras por cero. Cuadrangular de parte de Chris Robertson con ello mismo Mexicali amplía la ventaja, se ponen al frente dos por cero. Así que de parte de Chris Robertson las dos carreras anotadas de parte de los Águilas de Mexicali vienen por cortesía de los Spikes de Chris Robertson. Aunque esta misma enlace con el VAT al igual que con las piernas, cuadrangular solitario de parte de Chris Robertson. Con ello se ponen al frente dos carreras.